Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional Virtuosa mujer, quien la hallará De fuerza y honor se vestirá Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional Virtuosa mujer, quien la hallará Virtuosa mujer, quien la hallará De fuerza y honor se vestirá Oh, virtuosa mujer, quien la hallará Oh, virtuosa mujer, quien la hallará Tesoro de Dios, eres mamá Tesoro de Dios, eres mamá Tesoro de Dios, eres mamá O Espera Tu e division de Dios, eres mamá Tesoro de Dios, eres mamá Tesoro de Dios, eres mamá Raz,"